Honestidad, lealtad, respeto, son cualidades que cuando tú encuentras amistades con esas cualidades, tú las tienes que cuidar. Tú tienes que cuidar personas que tengan esas cualidades porque, número uno, son difíciles de encontrar. Número dos, el respeto se gana con respeto y amistades que te brinden ese respeto que tú le puedes brindar. Claro, van a ver situaciones, van a ver roces entre los mejores amigos, entre las mejores familias, pero lealtad es que aunque la persona sabe cómo tú eres, aunque la persona está consciente de tus debilidades, de tu, como decía abuela, de la pata que tú cogeas, como quiera te sigue, como quiera es tu amigo, como quiera es una persona con la cual tú puedes contar. Así que cuando tú encuentras personas con esas cualidades, guárdalos, cuídalos, protégelos para que estén a tu lado.